y avisaste a venezuela a pochín a tu papá a tu mamá marico manu estoy aquí en la capital y nos están haciendo una entrevista ya de temprano nos habían dicho que hubo accidente en nicaragua y se murieron 18 personas venezolanos y lo que ya que estamos con una gente de la televisión y nos dieron los nombres y el primer nombre que me dan ellos y que hacer el contrato que lo que es mío una huevona corta de nota una curva lo que va bueno papi estamos en línea estamos en línea que estamos en línea y dale papi si va